Cuando se trata de los hijos de la infanta Elena, Froilán Felipe y Victoria Federica, más vale esperar por ellos así permanezcan por algún tiempo entre las sombras pues se sabe que aunque realmente intentan mantenerse al margen, siempre vuelven a encabezar titulares en los diarios por su errático comportamiento. Con respecto al nieto mayor del rey Juan Carlos, Froilán, nuevos datos salen hacia la superficie pese a los internos de Casa Real por encubrirlos y a instancias de su madre, la duquesa de Lugo, su primogénito se enfrenta a un par de polémicas que, sin duda, la pondán de cabeza por un buen tiempo, ahora que el estudiante regresó al hogar familiar por un tiempo. La cadena Telecinco quiso investigar sobre la vida universitaria de Froilán, ahora que cursa el cuarto año de la carrera de Administración de Empresas en el Decolet, por International Studies, CIS. Lo que nadie pudo prever, fue la aparición de algunos testimonios que no dejan en muy buen concepto al rebelde Froilán. El diario El Nacional de Cataluña también se hizo eco de estas difusiones al corroborar que el rey Juan Carlos ha abonado hasta ahora 80.000 de euros en gastos de matrícula y aranceles para que el primogénito de la infanta Elena pueda cursar, pero se asegura que Froilán lleva un retraso considerable en el itinerario de actividades académicas, y han sido sus propios compañeros quienes lo han delatado. Froilán no se deja ver mucho por aquí. No suele venir. En dos años le he visto cinco veces. Repitió primer curso y en la clase no apareció ni un día. Si no vas te suspenden, pero mientras sigas pagando, lo que aguante tu bolsillo. Expuso la fuente. Y bien, si no se deja caer en clases con frecuencia, ¿qué pasa cuando asiste? Estos mismos jóvenes explican que las clases matutinas son hasta la uno de la tarde y de allí Froilán sale disparado en su nueva moto de alquiler. Por lo general, usando una gorra para encubrirse, evita a toda costamar torres a modo de evitar rumores y parte hacia la casa de su madre, donde actualmente reside, para comer. Pero una de las historias más insólitas la soltó uno de los jóvenes que hacen vida en este centro de estudios quien prefirió ocultar su identidad. De Froilán yo me sé las historias que han tenido que ir a buscarle a comisaría. Le han tenido que sacar de problemas. Lo sé porque el asesor del rey es asesor de mi padre y me lo contaba. El otro día llamó Froilán que lo habían metido en no sé qué problema y tuvieron que ir los jefes de la policía de Madrid. Fue hace meses en una pelea. Se trata de una situación un tanto indignante, si lo apreciamos desde todas sus aristas. En todo caso, suficiente hay con su temperamento, en ocasiones hostil, y de eso siempre se supo, como también se descubren siempre los intentos de casa real por encubrir estos arranques. También se encuentra el hecho de que sus estudios salgan de los bolsillos de su abuelo el emérito o su madre, la infanta Elena, en realidad parte de los fondos de los contribuyentes. ¿Cuántos años más, cuántos coches Audi o Moto seguirá sosteniendo el país mientras la familia real espera a que Froilán concientice? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!